¿Qué pasaría si un día llega tu jefe a pedirte que le vives con alguien y le digas Prefiero no hacerlo Este es el cuento de Barrelby, el escribano Que cuenta la vida de una persona que trabajaba en algo que sería equivalente a una notaría Antes de que Wall Street fuera Wall Street Donde lo que hacían era dedicarse a hacer copias de documentos importantes Imagínense el aburrimiento de hacer copias a mano de documentos importantes Bueno, ese es el trabajo de Barrelby Cuando llega Barrelby a la oficina, que nos cuenta el narrador de esta historia Que es un narrador sin nombre Barrelby al principio parecía ser el empleado perfecto Tomaba notas, llegaba tiempo, se iba tarde, no hacía ruido, no tenía grandes demandas Hacía copias con una enorme eficiencia, con buena letra y mucha dedicación Solo iba a hacer lo mínimo necesario para cumplir con sus responsabilidades Un día, su jefe, el narrador, le pidió una ayuda con algo ligeramente extra adicional a su responsabilidad Le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer cuatro copias de un mismo documento Entonces lo que vamos a hacer es que yo me voy a sentar a leerlo Y las cuatro personas que trabajan en la oficina, cada una va a escribir una copia al mismo tiempo Y así va a ser más rápido Y ahí Barrelby usó su frase mágica Preferiría no hacerlo Al principio como que nadie supo responder Nadie supo qué hacer al hecho de que él dijera, prefiero no hacerlo Porque no se negó, no dijo, no voy a hacerlo, no quiero Simplemente dijo, preferiría no hacerlo Al principio el jefe realmente no supo cómo reaccionar De hecho quedó en silencio, encallado Y continuaron el trabajo como si nada Al siguiente día volvió y dijo, oye Barrelby, me gustaría que fueras a dejar estas cartas en el correo Y Barrelby le contestó, preferiría no hacerlo Y de nuevo el jefe como que no supo cómo reaccionar, no supo qué hacer Y de nuevo lo dejó en su espacio Poco a poco se volvió el tema de conversación en la oficina Pues entonces ahí se puso raro porque cada vez le pedían más cosas Y Barrelby siempre respondía igual, preferiría no hacerlo Y llegaron al punto absurdo donde el jefe corrió a Barrelby Y le dijo, ¿sabes qué? Estás despedido, ya no trabajas aquí, no soportamos tu actitud, vete Y Barrelby dijo, preferiría no hacerlo ¿Cómo, preferirías no irte a la oficina? La gente tuvo que adaptarse y dejaron que Barrelby se quedara ahí Pues entonces el narrador se puso en una cosa como existencial de decir ¿Qué hago? Lo corro, le hablo a la policía Lo cuido, lo adopto O sea, ¿qué hago con una persona que no se está negando directamente a hacer las cosas? Simplemente lo que está diciendo es que preferiría no hacerlas El caso es que se volvió tan terco, de manera tan pasiva Barrelby Que lo que tuvieron que hacer fue mudarse de oficina Dejaron a Barrelby solo, parado en su oficina Y todos los escribanos, la notaría, se mudó a otro lugar Y heredaron el problema de Barrelby Cuando llegó el nuevo rentero, se dieron cuenta que Barrelby seguía habitando el espacio Y seguía viviendo ahí solo, ahí dormía, ahí comía, ahí hacía todo Pero algo inolvidable sobre Barrelby era su actitud sobre la vida El hecho de decir, prefiero no hacerlo ¿Qué significa prefiero no hacerlo? Cuando nosotros trabajamos, sobre todo en un ámbito moderno La manera como nosotros entrabamos nuestras responsabilidades Es a través de una serie de acuerdos silenciosos Hacemos las cosas porque creemos que estamos obligados a hacerlas Hay una serie de cosas que no entran dentro de tu descripción tradicional de trabajo Pero igual las acabas haciendo Esta historia Barrelby habla de alguna manera de la condición moderna laboral De cómo nosotros estamos trabajando y entablamos vínculos sociales Pero realmente de puros acuerdos silenciosos en contra de nuestra voluntad ¿Pero qué significa preferir? Un sujeto prefiere Una máquina obedece Una máquina cumple órdenes El surgimiento de la preferencia de alguna manera también es el surgimiento del sujeto El sujeto como una individualidad que se opone a la mecanización del humano El humano no solo está reducido a cumplir órdenes y cumplir expectativas Y comportarse con sus jefes y sus compañeros de trabajo de manera matemática, fría y calculadora Sino que hay una subjetividad, hay un deseo, hay un espíritu, hay preferencias Cuando tú prefieres no hacer las cosas, quiere decir que hay otras cosas que sí quisieras hacer Pero ahora piénsenlo ustedes, ¿qué pasaría si el viernes que te inviten a la comida de cumpleaños de tu compañero de trabajo Y digan vamos a cenar porque es cumpleaños de Juanito y vamos a ir a tomarnos unas cervezas Y tú digas preferiría no hacerlo No tienes que decir no quiero hacerlo, porque eso tal vez sea como una oposición negativa muy violenta Pero si dices preferiría no hacerlo, ¿tendrían que obligarte? El cuento de Barrelby, por más que es una historia muy antigua, es una historia que tiene una serie de aprendizajes muy relevantes para nuestra condición Para lo mucho que nuestra sociedad funciona con estos acuerdos silenciosos Y lo mucho que nuestra voz es importante para establecer nuestro deseo Para recordar que somos sujetos, que tenemos derecho a preferencias Que tenemos derecho a pelear por nuestras libertades, por nuestro espacio, por nuestro tiempo, por nuestras garantías Por nuestra voluntad, por nuestro deseo de ser sujetos Cuando surge la subjetividad en este cuento, es cuando la gente nota que algo ha cambiado Y también refleja de manera negativa, como la subjetividad humana es la que está verdaderamente en juego en la condición postmoderna de trabajo Este cuento de Barrelby el Escribano es uno de los cuentos que estamos leyendo en nuestro grupo de lectura Confluencia Un grupo que tengo mi hermano y yo, donde una vez al mes escogemos un libro corto, pequeño Para leer solo dos páginas al día y así desarrollar nuestra capacidad de lectoescritura Lo que hacemos también es a cada 15 días los juntamos con todos los miembros que participan de Confluencia Y discutimos estos libros Barrelby fue uno de ellos, pero también estamos leyendo Sor Juan Inés de la Cruz Leímos a Borges y vamos a leer a Cthulhu más adelante Entonces si les interesa la lectura y quieren agarrar el hábito Y quieren volver a darle un lugar a estos libros tan importantes Y usarlos como un objeto de reflexión para nuestra condición moderna Los invitamos a meterse a Confluencia